1.200 y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable, mala salida para el favorito Café Expreso y Ondine sale a comandar dos cuerpos de ventaja sobre Kent que viene por fuera en el tercer lugar a dos y medio por dentro Linda Nena en la cuarta ubicación Moria al centro a cuatro cuerpos a cinco queda Monototo y en el último lugar movido Café Expreso cuando el post indica que faltan 800 para la meta Ondine por dentro adelante a cuerpo y medio Linda Nena a dos cuerpos corre Moria en el tercer lugar Monototo y junto a Kent a cuatro cuerpos en el último lugar Café Expreso faltan 500 para la meta Ondine adelante Linda Nena a dos cuerpos tercero por dentro Monototo y a tres largos a cuatro quedó Kent están girando la última curva por dentro Ondine adelante segunda Linda Nena junto a Moria faltan 250 para la meta Ondine adelante segunda Linda Nena y abierto avanza Café Expreso último 150 Ondine avanza por fuera Café Expreso tercero Kent faltan 100 para la meta por fuera Kent segundo Café Expreso por dentro Ondine Ondine junto a Kent Kent por fuera segundo Ondine primero Kent luego Ondine Café Expreso linda nena más atrás Moria Monototo y así llegaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!